Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Te saluda como siempre tu amiga y espiritual Eva Morena, la bruja del mundo, obviamente. Esta noche volvemos a empezar a subirle rituales nuevos, ya tenía rato que no les subía rituales, pues porque simple y sencillamente creo que no es justo que yo esté poniendo mi magia, mis secretos de mi familia, secretos de magia, burguería y hechicería ancestrales que viene cargando mi familia por muchas generaciones para que venga cualquier idiota a robarse mis videos, mis trabajos. He visto mis trabajos en todo TikTok, en muchísimas cuentas de Facebook, mis trabajos de la cebolla castigadora, el trabajo del corazón de red, el trabajo de destrucción de la lengua de red, el trabajo de destrucción de la cabeza de puerto y muchísimos otros trabajos que todo el mundo está utilizando y beneficiándose de mi trabajo, robándolos y estafándolos a ustedes. Así es, mis corazones los han estado estafando y robando porque obviamente una cosa es que vean cómo lo hago y una cosa es que ellos tengan la magia, la fuerza y la espiritualidad para poder la energía a su favor para que les salgan los hechizos. Hoy te voy a enseñar a hacer un trabajo de abrir caminos súper poderoso, vamos a hacer un trabajo de abrir caminos para que llegue la abundancia, el dinero, la suerte y la fortuna a la vida de nuestro cliente que nos pagó por este hechizo. Así que si tú crees que tienes la fuerza mental y espiritual para poderlo hacer, pues trata de hacerlo, quizás te funcione y si no te funciona, pues llámame que estoy aquí con toda la fuerza de mi magia ancestral para ayudarte a abrirte los caminos. Hoy en este día vamos a hacer un trabajo de abundancia con la fuerza de la Santísima Muerte y de Abundia, la diosa del dinero, la suerte y la fortuna. Ya tenemos aquí los materiales velando, como puedes ver aquí tenemos nuestros materiales ya velados aquí para que ustedes puedan ver, tienen todo, todo se vela, todos los materiales son velados y ritualizados para que puedan funcionar. Nada más los compras de la tienda y los atascas, pues obviamente no va a dirigir a la energía a nadie y obviamente no te va a funcionar para nada, de nada te va a servir. Tenemos nuestros polvos, nuestras esencias, nuestro fetiche que representa el cuerpo, el alma y el espíritu de nuestro amigo al cual estamos limpiando, al cual vamos a hacer que le llegue el dinero, la suerte y la fortuna. Vamos a quitarle toda la negatividad que trae cargando y todo lo oscuro que no lo dejaba avanzar. Por eso es que ya tenemos aquí nuestro muñequito velado, ritualizado. Aquí tenemos a nuestra Santísima Muerte. Aquí están los pasajeros. Pues para que le llegue el dinero, la suerte y la fortuna, lo primero que vamos a hacer es colocar su nombre en un papelito que también ya lo tuvimos delante para que se cargara de energía en nuestro amigo Armando. Y digo el nombre porque el mismo nos dio permiso de hacerlo. Él es uno de los que dijo, yo sí quiero, yo sí quiero ver. Mi trabajo nos dio permiso de 1968. Él es de New York. Tenemos el nombre completo, su fecha de nacimiento y él sí nos dio permiso de poder compartir con ustedes su trabajo. Él nos tiene miedo, nos da vergüenza como muchas personas dicen, ay no, no, que a mí no me vean que no sepan que me están trabajando. Él no le importó. Él nos dijo, dele, no hay ningún tipo de problema. Hoy en este día, en este instante, vamos a colocar nuestro fetiche sobre el papel y vamos a empezar a colocar las esencias para que llegue a él el dinero, suerte y la fortuna. En este día, en este instante, abrimos nuestro portal para conectar con tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Que la lluvia de dinero, suerte y fortuna se haga presente en tu vida. Que la oscuridad se vuelva luz, que el amargo se vuelva dulce, que la tristeza se vuelva felicidad porque todos los oscuros se deshace de tu vida por el poder del universo, de las cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego se hacen presente en tu vida en este momento para que a ti caiga la lluvia de suerte, el amor, el dinero, la suerte y la fortuna. Todo lo que has deseado, has querido y que se haya estado negado llega a ti por magia y obra de la santísima muerte, de los cuatro elementos, por el poder que estamos invocando por los cuatro esquinas, norte, este, sur y oeste. Lleguen hasta ti el dinero, la suerte y la fortuna que has estado esperando, que has deseado y que has estado soñando. Todo lo amargo se vuelva dulce, lo oscuro se vuelva claro, lo malo se vuelva bueno y todo lo triste se vuelva felicidad. Te amarro por medio de esta magia poderosa de la santísima muerte. Te amarro hoy en este día para que en ti no haya oscuridad, no haya nada amargo, no haya nada que te pueda detener en el camino, que todos tus enemigos caigan a tu izquierda y a tu derecha, que nada te haga tropezar. Así sea por el poder que solamente la santísima muerte tiene, Dios todo poderoso hará descender sobre ti y lluvia de bendiciones, porque así lo estamos pidiendo, porque así lo estamos ordenando y por el poder maravilloso de la santísima muerte hoy en este día. Te uno a ella. No haya oscuridad, no haya nada amargo, no haya nada que te pueda detener en el camino, que todos tus enemigos caigan a tu izquierda y a tu derecha y a tu derecha, que nada te haga tropezar. Así sea por el poder que solamente la santísima muerte tiene, Dios todo poderoso hará descender sobre ti lluvia de bendiciones, porque así lo estamos pidiendo, porque así lo estamos ordenando y por el poder maravilloso y por el poder maravilloso y por el poder maravilloso de la santísima muerte hoy en este día. Te uno a ella y coloco sobre ti el imán que va a hacer que llegue a ti todo lo que estamos pidiendo, salud, amor, dinero, suerte y fortuna. Tendrás un imán sobre ti que va a traer todo lo bueno, todo lo que has deseado, tus sueños se convertirán en realidad, porque así lo estamos ordenando, por el poder del universo de los cuatro elementos, lluvia, agua, fuego, aire, se haga presente en tu vida, así en este día, en esta hora, en este instante, se haga presente lo que pedimos para ti. Así por el poder del universo, todo lo malo se haga bueno, todo lo amargo se haga dulce, todo lo oscuro se vuelva luz y lo negativo se vuelva positivo, todos los odios se hagan, se hagan amor y toda la debilidad se haga fuerza, así, así sea, así se haga, así será por el poder del universo, así sea, así se haga, se nos cayó el imán, lo vamos a tener que volver a poner muy bien, porque la energía lo está repitiendo, y esto, 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 nos está deteniendo un poquito de nuestro trabajo, pero aquí estamos amarrándolo, como debe de ser, bien amarradito, tiene que quedar bien atado, bien atado, porque el dinero, la suerte, la fortuna, lo que siempre has soñado, llegará a ti, por el poder del universo, de la santísima muerte, de los cuatro elementos, yo hago un portal en este día, en esta hora, en este instante, para que a ti llegue todo lo que has soñado, lo que has deseado, y lo que has querido toda tu vida, sea contigo, hoy, mañana, y siempre. Hoy, en este día, en esta hora, en este instante, colocamos un poquito de la cera, de la misma vela, en la que estamos velando, nuestro trabajo, para sellar, bien, nuestro, nuestra, macetita, que es parte esencial, del trabajo que estamos haciendo, sin esto, no se puede trabajar, así que vamos a, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.